Mi casa era un estado de sitio, donde el crimen fundó un país con el nombre de mi perro. Cada ladrido, una llaga en mi cuerpo, cada aullido, una tiniebla en luna llena. El amor, una escopeta sin pólvora apuntando a mi infancia, vivió en casa. Eligió el color de las paredes y hasta la forma de las manchas. Cada refrigerador cuento una historia. ¿La mía? Puede contarse por las verduras podridas. Un tomate perforado por el hongo, como perforado por la muerte estoy. Una col y su vestidura en fractal, capa a capa ennegrecida por el tiempo. Toppers que fueron la esperanza de alivianarme en un bajón, pero de aliviane no tuvo nada. Tan solo eran personas echadas a perder en mi parte más fría. Me da gusto largarme de aquí, recoger esas últimas latas de cerveza del piso y migrar hacia otro rumbo. Como igual migraron los mexicas, en búsqueda de mi revelación voy. Espero el águila devorando, una serpiente que solo existe dentro de mí. Alarme de esas alas y serpentear entre las espinas. El buen humor es la esencia de la lucidez. Unos ahorros para pagar la renta, la luz, el gas, el wifi. Unas tecates obviamente y croquetas para mi can. Todo fine, voy conmigo. Que soy mi casa, que soy mi refri, soy mis verduras y mis hongos. Ya elegí el color de las paredes, ya está la forma de sus manchas. A chingar a su chadre que nomás venga a joder y pásele a la cama. Quien venga a ser el amor que estoy cambiando de sábanas y traen de mi suavitel. Mi casa era un estado de sitio. Hoy, hoy es mi sitio. Soy mi casa. Y ya está la casa. Hoy, hoy es mi casa.